A través de la Mesa Regional de Economía Creativa, estamos propiciando un espacio de conversación para fortalecer y poner en valor a la lana, elemento sustancial en el desarrollo de Magallanes, parte de nuestra identidad, y por eso les invito a participar de la Cumbre de la Lana 2017, este 23 de agosto.